El envío de los ángeles Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, que creaste todo en el cielo y en la tierra, para tu gloria y alabanza. Nosotros te agradecemos, pues nos creaste y nos diste la gran dignidad de ser tus hijos, y nos confiaste a la protección y guía de los santos ángeles, nuestros hermanos celestes. Y juntamente con ellos, estamos arrodillados delante de ti, para consagrarte todo nuestro vivir y actuar, y te pedimos que nos concedas el poderoso auxilio de tus primeras criaturas. Así, guardados y guiados por ellos, podremos en este tiempo, perseverar y cumplir nuestra misión. Por eso, envíanos a tus ángeles, que tuviste en tu mente, en tu amor creado. Envíanos a tus ángeles, que con el soplo de tu boca, has creado primero. Envíanos a tus ángeles, que nunca te fueron infieles. Envíanos a tus ángeles, que en el principio, lanzaron a Satanás al abismo. Envíanos a tus ángeles, que sin cesar, contemplan tu rostro. Envíanos a tus ángeles, que día y noche, están atentos a tus órdenes. Envíanos a tus ángeles, que administran toda la creación. Y juntamente, con San Miguel, el jefe de tus legiones celestiales, queremos adorarte, amarte, y con él, servirte solamente a ti. Pues nadie es como tú, oh Dios, bueno, misericordioso y fiel. Señor Jesucristo, tú eres el principio, la plenitud y el fin de toda la creación. Delante de ti, debe doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra o en el abismo. Porque por tu victoria en la cruz, todo está sometido a ti. También nosotros, nos postramos delante de ti, para implorar, de tu misericordia, la ayuda especial, de tus ejércitos celestiales, que constantemente están sirviéndote y luchando por ti. Por eso, envíanos a tus ejércitos, porque nos redimiste por tu victoria en la cruz. Envíanos a tus ejércitos, porque nos compraste con tu preciosísima sangre. Envíanos a tus ejércitos, porque nos llamaste con tus ángeles. Envíanos a tus ejércitos, porque nos prometiste la victoria de la iglesia. Y que San Gabriel, el mensajero de tu encarnación, lleve también nuestro hágase en mí, delante de tu trono, a fin de que también nosotros, conforme al ejemplo de María, nos tomemos portadores de tu cuerpo y de tu sangre, y te sigamos donde quiera que nos conduzcas o envíes. Espíritu Santo, tú inflamaste nuestro corazón con el amor a tus poderosos servidores. Por eso, pedimos tu asistencia especial, por medio de los santos ángeles, a fin de que nos conduzcan ahora, como condujeron en el pasado a los israelitas, a través del Mar Rojo, para que, guiados por ellos, podamos regresar al corazón del Redentor. Por eso, envía también tú a tus ángeles en nuestro auxilio, para que nos traigan tus doce frutos. Envíalos en nuestro auxilio, para que nos transmitan tus siete dones. Envíalos en nuestro auxilio, para que por medio de ellos, crezcamos en la fe, esperanza y caridad. Envíalos en nuestro auxilio, para que nos tornemos uno con ellos. Envíalos en nuestro auxilio, para que por medio de ellos, nos tornemos verdaderos adoradores del Dios Uno y Trino. Envíalos en nuestro auxilio, para que luchen con gran fuerza espiritual, con y por nosotros. Envíalos en nuestro auxilio, para que protejan los doce portones de la Santa Iglesia. Y quiera, San Rafael, con su flecha de amor, inflamar cada vez de nuestro corazón, con la brasa del amor de Dios, para que podamos guardar el misterio del Rey. María Inmaculada, Reina de todos los ángeles, ya que estás a tu servicio, une en tu ejército a estos siervos tuyos, a fin de conseguir, también en la batalla presente, la victoria de Dios. Por eso, nos refugiamos en ti, Nuestra Señora, Reina y Madre, y te suplicamos llenos de confianza, mira nuestra miseria, y envíanos a tus ángeles. Escucha nuestra súplica, y ven en nuestro auxilio con tus ángeles. Quédate con nosotros en la lucha, con todos tus ángeles. Envía a tus ángeles, Virgen Purísima, para que precipiten a Satanás al abismo. Ordena a tus ángeles, Madre Santísima, que alejen de nosotros a la serpiente antigua. Ordena a tus ángeles, Reina Agustísima, que ahuyenten al Gran Darragón. Y de la mano de nuestros santos ángeles de la guarda, queremos servirte eternamente, silenciando, escuchando y obedeciendo, pobres, puros y fieles. Ahora ustedes, grandes y santos hermanos, que están delante de nosotros, nos colocamos confiadamente en sus manos. A ustedes nos confiaron los ciudadanos del Padre Celestial. El amor del Señor Jesús los llamó a seguir a nuestro lado. Y el Espíritu Santo los entregó a María, su esposa y reina suya, de modo que ella los envíe en nuestro auxilio. Por eso, nos confiamos a ustedes, santos serafines, y les damos todo nuestro amor. Nosotros, nos confiamos a ustedes, santos querubines, y les entregamos todas nuestras palabras. Nosotros, nos confiamos a ustedes, santos tronos, y les entregamos toda nuestra vida. Nosotros, nos confiamos a ustedes, santas dominaciones, y les entregamos todos nuestros dones. Nosotros, nos confiamos a ustedes, santas potestades, y les entregamos todas nuestras luchas y tentaciones. Nosotros, nos confiamos a ustedes, santos principados, y les entregamos todo lo que tenemos. Nosotros, nos confiamos a ustedes, santas virtudes, y les entregamos todos nuestros talentos y virtudes. Nosotros, nos confiamos a ustedes, santos arcángeles, y les entregamos todas nuestras obras. Nosotros, nos confiamos a ustedes, santos ángeles, y les entregamos nuestros sufrimientos y miserias. Todos ustedes, nueve coros de los santos ángeles. Nosotros, les agradecemos por toda su ayuda, y cuidados, que cada día nos conceden. Y les pedimos, por la fuerza de la preciosísima sangre de Cristo, por las lágrimas de nuestra Madre, María Santísima, y por el poder, que recibieron de Dios, para socorrer a los hombres, protejan a la Santa Iglesia, en cada uno de sus portones, contra todos los ataques de los enemigos, para que la victoria redentora de Cristo, se manifieste. Enseñadnos, a ser vigilantes, y descubrir, la gran batalla, en la cual estamos envueltos, a fin de que, ya no se pierda, ninguna propiedad de Dios, por causa, de nuestra falta de atención, y somnolencia, y háganos ver, permanentemente, la gran meta, que es el propio Dios, el Santo, fuerte, inmortal, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, a quien queremos, con ustedes, adorar, eternamente, en la Jerusalén celestial. Amén. Bendigamos al Señor. Ángeles santos de Dios, Haced nuestra vida oración. Ángeles santos de Dios, Haced nuestra vida oración.